Muchas gracias, muchas gracias, a la memoria de Frankie. ¿Qué? ¿Qué? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Tú eres la rueda, yo soy el camino, pasas encima de mí dando vueltas. Tú rodarás porque ese es tu destino sin encontrar nadie que te detenga. Y separarte pero iba sin frenos y tus ruedas me hicieron pedazos porque no quieres los caminos buenos y agarras todo lo que hay en tus pasos. ¿Qué? 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 ¡Déjate! ¡Ahí! Pero hay que barbaridad Y yo sin moverme del mismo lugar Yo que a ti te daba Solita mirada No supiste esa preciada Y seguiste con tu rodada Pero hay que barbaridad Y yo sin moverme del mismo lugar Tú eres la rueda Yo soy el camino Más antes encima de mí Buscando a tu destino Pero hay que barbaridad Que barbaridad Y yo sin moverme del mismo lugar Y debí pasar Como una ave perdida De aquí para allá Sin alargar tu rumbo Oye mamá Pero hay que barbaridad Que barbaridad Y yo sin moverme del mismo lugar Pero hay que barbaridad Oye mira que barbaridad Tú la perdiste todo Y aquí tú no tienes nada Pero hay que barbaridad Y yo sin moverme del mismo lugar Y yo sin moverme del mismo lugar Para demostrarte Frank y Ruiz Todo lo que yo te quiero Para ti donde tú estás Francamente voy con él Pero hay que barbaridad Y yo sin moverme del mismo lugar 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 Y yo sin moverme del mismo lugar